Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy WandaLutz y nos encontramos en un gameplay de la beta de Paladins, que se encuentra en Steam, en el Hyrule Studios. Estoy con el señor JP Real. Hola, ¿cómo están? Y bueno, dejando de formalidades, a la mierda, mandala, soy aburrido. Ya, mandala. Mandala. Mandala tú, porque tú me imitaste a este grupo. Ah, la concha, ¿cómo lo mando? A jugar casual, ¿no? Casual. Sí, vamos a ir con la... ¡Ah, a la mierda! Pero qué rápido. Demasiado rápido. Ah, no, me... ¡Ah! Y, ¡oh! Me falta uno, la madre. Ah, bueno. Ya, Fernando. ¡Oye, se pidieron al que ibas a usar! Fernando. ¡Oh, yo quería usar ese! ¿A Fernando? No, yo quería usar al otro, al... Escoge cualquiera. Yo estoy flaca. ¿Qué son? Está flaca. Ay, la flaca. O sea... Escoge a Trall, mira, este Trall a la izquierda, ¿lo ves? Trall, no, no sé. Pero yo quiero usar este. ¿Quién es a daño? Es lo mismo que el otro. Te imagino, va caballo, tiene espada. Ya, más o menos es el juego de qué va. Es el típico shooter, parecido a Overwatch, pero es como pareciéndose para la gente que no puede pagar Overwatch. Ya, para el pueblo. Para el pueblo. Más que todo sería un shooter, más persona. Equipo 5 contra 5. Se puede, entre comillas, un MOBA. La nueva generación, que son shooters. Hay que capturar puntos y hay que empujar, que vendría a ser como la movilidad antigua que tenía en Team Fortress. Que sería empujar un baúl, llevárselo al enemigo. Pero acá es 4 veces. Porque dado que los enemigos y los campeones empiezan demasiado rotísimos, entonces como que estamos fitos. Oye, este mapa no lo he jugado, bueno, en realidad lo he jugado una vez, ahorita, así que... No, este mapa es diferente. Mira, soy inmune al control de masas. Tengo un tío de transportación. ¿Dónde estás, Nero? ¿Dónde estás? Acá dice agilidad, va a comprar agilidad. En teoría debería poder comprar... Con K se ve la información del campeón. Dice, un arma combinada que dispara con una carabina energética, un rifle que utiliza el polo, láser. Poderoso, combina... Como tal, Fernando y los aliados que se encuentran a una distancia de 70 pies no pueden recibir daño que reduzca sus pies. Tu punto de salud a menos de 1500. Ni sufren daño por tiempo durante 4 segundos. Aña, ese es mi ulti, weón. La E. A mí no me gusta ese campeón de mierda, la verdad. Es una basura. ¿Cuál, el mío? No, el tuyo, sí, weón. Más, estamos a caballos. Es como el Heroes of the Storm para los que han jugado. ¡Corre! Vendría a ser más o menos así. O sea, un caballo hasta que empieza la mecha. Este mapa se parece bastante el de Overwatch. El que está... Uy, me parece que se me caigo. Ah, ¿por qué se puede ir? ¡Onta, onta, onta! Tenemos a uno. ¡Ah, easy! ¡Uy, bueno! ¿Copy, qué es eso? Ahí tenemos a una kill. ¡Ah, easy! 5 kills. O 5 de racha, no sé por qué. ¿Es asistencia o qué pedo? Es asistencia. Bueno, el que no se acaba, un poco. El punto, el punto. Voy a estar acá campeando. Espérate. Si vinieran... Estoy acá campeando. Que no lleguen, que no lleguen acá. ¡Chucha! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Impecífico! ¡Ah, del transporte! ¡Ah, ya están! ¡Ah, bueno! ¡Aca me sacan la mierda de una! Anteriormente cuando jugué con otro campeón, que fue el que me eligieron hace un rato, y más o menos era el... con el que me hice una racha de 14 muertes en una partida. ¡Sí! ¡Oy! ¡Venga! ¡A ver, con I! ¡Ah, madre! ¡Vino el arro de la vida de Warcraft! ¡Lol! Vamos a ver. ¡El arro de la vida de que se muere! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Livinados a uno! ¡Ya, meten, meten, meten! ¡Yo cubro, yo cubro, yo cubro! ¡Soy un asqueroso campeón, esperte! ¡Sube el botón Q! ¡Esta cosa crece una bomba! ¡Pero por qué me buscan a mí y la me echa! ¡Axe! ¿Ves uno que se llama Axe, inclusive? ¿Tan que a estos juegos de gente se importa poner copyright o no? ¡Derecho de autor! ¿Qué es eso? Bueno, objetivo capturado. Ahora tenemos que empujar la huevada. El móvil hacia el otro objetivo y el otro equipo tiene que defender y tiene que evitar que nosotros lleguemos con el objetivo hacia el punto supuestamente ¡Y ahora dale a ese men! ¡Se murió! ¡Listo! Ahora empuja, 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 empuja ¡Tenemos tiempo reciente de dos minutos! ¡Ajate! ¡No! ¡Ahí me va! ¡Ese árbol es la vida de mierda! ¡Se queda ahí parado! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Noqueado George! ¡Ah, no! ¡Gord! ¡Sí, sí! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja! ¡Muja, empuja, empuja! ¡Muja, empuja, empuja! ¡Estoy empujando de espaldas! ¡Ah! ¡Espaldas mías! ¡Ban la luz! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aca hay uno? ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! A ver, acá... ¡Aca hay uno! Bueno, creo que no saben jugar J.T. Bolt Ese fue el que me eligió el campeón que yo quería porque es el que más se parece a un shooter el típico shooter es lo que más me va a decir a mí ¡Oh! ¡Se da a arbol toque tiran! ¡Uy! ¡Va! ¡Se da a arbolitos! ¡Chucha! ¡Ah, la mierda! Ya ganamos esta ronda, creo, porque llegamos a la base ¡Esta no es la base! Bueno, el punto No, pues, o sea, el punto enemigo tampoco es El Tacon Q tenemos una especie de bomba Eh... Eliminamos a uno ¡Ya! ¡Somos! Lo que quiero hacer es el auto-scoop ¡Son inmunes! ¡Son inmunes! ¡Ah, no! ¡Maldita! ¡Mierda! ¡Me mataron! Bueno, todos son inmunes excepto yo, creo Menos yo tampoco me morí En el proceso de la carga La carga explosiva comenzará a proceder si no hay miembros de nuestro equipo atacante cerca de... ¡Tenemos un minuto! ¡Nos van a cagar en la puerta de la base! ¿Cómo es esto? A ver, vamos por acá Los ataques de tu arma implican un 50% de daño al mencionar los escudos No, no queríese, no queríese Tienen demasiada armadura, están blindazos ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ay! ¡Se los bajó todo! ¡Síntegos! ¡Está rotísimo! Ya está, llegamos ¡Ganamos, no! No sé, mon, pero ya compré ¿Ganamos? No, en teoría deberíamos haber ganado Tiempo restante de 34 segundos Ya listo, ya ganamos Ah, si no, si no apunto tengo una metralladora ¡Lol! No me he dado cuenta de eso ¡Esto! ¡Empuje exitoso! ¡Ya listo! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos una ronda! ¡WUHU! ¡GG! ¡Sí! ¡Sí! Ya ganamos una, deberíamos ganar cuatro ¿No? Para... O sea, pulsa L para comprar objetos Ah, no, y O sea, no es la primera partida que juego Porque la primera partida que juego Estamos ganando, pero me salí, me fui FK ¡Discúlpame! ¡Seguro que ganamos, gracias a alguien! O sea... Al bot, al bot de Andarut, por favor Ese bot de Andarut estaba ratísimo Bot ¿Dónde estás? Oye, ¿dónde estás? Eh, no sé, ¿cómo son las veces que puedes poner? ¿Con pie qué hace? Baila Mira, 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 mira ¿Dónde estás? Parece que tienes un traje de pollo más que una armadura ¿Estás borrando de mi traje? Ya, ven por acá, ven por acá ¡Ya, sapo, sapo! Ven por acá, ven por acá ¡Oye! Ven por acá y el otro se va por otro lado ¡Bécil! Corre más, corre, 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 corre ¡Uy! ¡Ya llegaron! ¡Cámaros! Ah, sostengo un rifle con clic derecho Pero tengo una metralladora con clic izquierdo ¡Uy! ¡Lo que bajan! ¡Uy! ¿Por qué están tan blindados? ¡Qué idea! Pero yo me lancé a lo loco Así que también es mi culpa Ah, shit, sí, están... Pero están blindadísimos Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy ¡No mueren, no mueren, no mueren! ¡Ya se murió el dragoncito! Yo me voy a morir ahorita, mierda Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡No te mueres, no te mueres! ¡Cámate! Objetivo perdido, puta, la cagamos ¡Listo! Ya, lo matamos, lo matamos uno Por el costado, porque si vamos yendo por delante nos van a cagar ¡Por atrás, por atrás, estoy por atrás! ¡Mierda! ¿Se dieron cuenta que estaba acá? ¿Cómo? ¡Me chaparon! ¡Me chaparon! ¡Ay, miércoles me cagaron! Mmm... Mmm... Estaba en racha de... Estaba en racha de tres Tengo una racha de tres hasta ahora ¡Uy! ¡Me botaron! Literal, weón ¿Te botaron del mapa o? ¡Me botaron del mapa y me morí! Ah, bueno, esa es la animación que está al costado ¿Aquí, loco? ¿Sales o cómo es? Tengo para comprar Me botaron el mapa y sí Cautilización, destruidor, topadora, agresión... ¡Manos! ¡Voy a comprar manos! ¡Bueno! ¡Vamos, sigue, 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 sigue! ¡Vamos por acá! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Son enemigos! ¡Esperate, voy, voy, voy! ¡Samos, vamos, vamos! Nos van a ganar esta partida ¡Llegaron! ¿Tan rápido, no? Sí Ay, tengo... ¡Ay! ¡Tengo el arno trabado! ¡Cagaste, cagaste! ¡Acá una! ¡Mátalo, matalo, matalo! Vamos a ponernos acá No me gusta usar un campeón, un héroe que tiene... De arma un rifle, o sea, me gusta usarlo en Counter, pero no me gusta usarlo en... En esta cosa que parece un Overwatch Pero se llama... Paladins El juego está en la descripción de este video Para los que quieran descargar ¡Mátalo, matalo, matalo! Y irse a la Beta, ¿es en Beta esta cosa, no? Ya, si no la hacen en un minuto creo que... Mira, ya está atrasciendo ¡Espújalo! Ricardo, esa cosa está en Beta todavía, ¿no? ¡Espújalo! ¡RICARDO! ¿Qué pasa? Sí, es en Beta ¡Esa es en Beta! ¡No te mueras! Estamos empujando ¡Yo cubro! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Mierda, me quedo sin balas! Bien, la metaron ¡Oh, se avanza, se avanza, se avanza! ¡Avanza! ¡Pero tenle, tenle! ¡Ayúdete, team! ¿Cuál team? ¡Acá no hay equipo! 30 segundos para botar la de acá, ¿no? Muerta, vámonos Bueno, todos eran inmortales Porque tené mi ulti Muerto, vámonos ¡Ya, ya, empuja, empuja, empuja el carro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, con el hotel! ¿Cómo me te transporto, supuestamente? Entiendo No sé, pero hay que sacarlo aquí, hay que sacarlo acá ¡Ay, mierda, me cagaron! ¡Bueno, GG! ¡No, no, no, no! ¡Yo me obstruyo, me obstruyo la carga! ¡Estoy que obstruyo la carga, estoy que obstruyo la carga! Nos cagaron, nos cagaron ¿O no? ¿Cómo se puede? No, ahora sí No, lograste defender ¡Mierda! ¡Gracias, Ricardo! ¡La vendiste! Bueno, vendí toda la partida porque me lancé como loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Projetos A ver, voy a comprar más aguante Mi campeón no tiene nada de aguante ¿Sabes que me curas? ¿Sabes que me quemas? Yo te quemo ¡Ja! Aquí, saca Una se llama de corto alcance que inflige 40 puntos de daño por disparo cada uno de un segundo Ya Yo tengo con el click izquierdo ametralladora Con el click derecho tengo sniper Ya, literalmente tengo que lanzarme como loco Pero ustedes tienen que venir atrás Mmm Expande este escudo para bloquear 10.000 de daño No podrás atacar a mi escudo para bloquear un huevo de daño Vamos, este, por acá Por el costado ¡Ve por acá, por acá! ¡Pero sígueme! ¡Pero sígueme! Por acá El canal dejo hasta percártelo está en la descripción de este video por si acaso quieren verlo Aunque nadie quiere ver tu contenido actualmente Realmente Realmente ¡Corre! 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 ¡Puta! ¡Me había llegado! ¡Oh! Campeando como nunca ¡Oh! Campeando como los días es ¡Vamos por acá! Seguir campeando ¡Puta! ¡El otro no hace nada! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya, ya, ya! ¡Me queda! ¡Me queda! ¡Me queda! ¡Listo! Eh, justamente somos invulnerables ¿Estamos acá o algo así? ¿O cómo? No, no, no El que hay que obtener el punto ¿Ves que hay 25 segundos arriba? ¡Ah! ¡Puntos! ¡Para! ¡violamos huevón! ¿Qué mierda fue? Eso le llamo ¡Violación express! Ahí estamos ya ¡Mátano, matano, matano, matano! soy la cosa de que aprendo a ser a mi campeón uy, mierda, es violado de donde mierda caen? o sea, salen de su base y llevan hasta acá creo que estoy grabando accidentalmente aca, 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 aca aca, 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 aca tenemos la carga, tenemos la carga bójale, 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 bójale bójale, bójale, bójale ¿quién me está curando? alguien que me está curando puta madre, me estaban matando ah, bueno, gracias equipo, ¿qué es eso? estoy lesionado, puta madre típico, lesionado, tres minutos de partida te he hecho mierda, recargan el piso gracias vamos por aca oh, lo mate, buena, ya, listo hay uno que está acá, mire, se ha bugeado, se ha bugeado se ha bugeado la pared LOL ya, mira, mira, estoy con la carga acá hay uno que está muy lenable no sé si lo han stuneado o así es ay, miércoles salí volando literalmente salí volando LOL hmm, rescatamos un caballo o sea, eso de tener el caballo está bien en Heroes of Storm creo que voy a subir un par de gameplays de Heroes of Storm esta semana o la otra no lo sé no tengo mucho tiempo, pero, bueno, la otra semana obviamente porque estamos sábado por domingo no sé cómo es que este video no va a estar viendo domingo sino que lo están viendo lunes no quiero, no quiero ya mira, estoy empujando la carga empujalo puta, ya vino la tortuga lo que decía era que si este video no lo están viendo el día de hoy que es sábado, no domingo, en todo caso lo están viendo el día lunes ya lo que baja Uy, lo que baja J Mag si, 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 es el que tiene este mas daño, mira no, es el que tiene el tío este que yo elegí pues al sniper, el que todo el mundo usa ya vale, yo lo he dicho, nos quedamos acá 50 segundos, puta madre no, ponemos, easy easy bueno, vamos a, vamos a vamos a probar uy, el mensaje de residencial vamos a probar otra partida esta vez espero que me toque el campeón que yo uso que quiero que me gusta chau y volvemos en un segundo vamos a ver esto del cofre que es bien adquirido onda de choque, giro de bala, lluvia curadora anuencia, gala, carajo estamos en el mismo partido o no? si, tienes que mandarlo tu porque tu eres líder de equipo hola a ver te llego? si, pero no me importa ya, mandame mandala, mandala, apuerte, apuerte quiero jugar otra partida esta genial ya, casual no, que rápido si, si, si a que nivel, sabes por casualidad que nivel se puede elegir ah, por fin elegí el que yo quería no se, no se a que nivel se gracias, ni siquiera te pregunté jajaja jajajaja lo siento a que nivel se puede elegir ranked o como porque hay un tipo de ranked que son como clasificadores para me imagino quedar como todo juego todo MOBA bronce este, plata oro, platino diamanco y algo mas no? osea no todos tienen la misma clasificación pero si esa es la idea Ah, vamos a jugar en la isla del templo, creo que es la misma cosa hace un rato, ¿no? Sí, creo que no, no, la otra huevada era, este, otra cosa La isla del templo es la primera partida en la que te fuiste a FK Ah, bueno Gracias Gracias, también, por eso Ah, pero ganaste Ya, that game Pero ganaste igual o no ganaste? Yes, easy Ah, entonces Es la del templo, claro, esa fue la en la que me quité a FK Hay que ver si es que es esa de verdad Es la que me quité a FK Oh, no Feliz con la felicidad Triste con la tristeza Ah, no, él hace un rato Victor básico Ya, ese es el campeón que me gusta porque tiene su Su correa tipo Tipo CUT Tipo Battlefield Vamos a comprar la agilidad Y vamos a comprar nada más No puede comprar nada más Me parece Ubisoft 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 Mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo camino, mira cómo es LOL LOL ¿Una otra forma de bailar? Prepare for battle LOL ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira Baila, baila, baila ¿Cómo hiciste eso? ¿Con qué botón? ¿Con qué botón hiciste? Ya, ven, por acá, por acá De frente, de frente, de frente Con la V Con la V Ah V, ah Mierda Por acá, por acá Vamos a campear Ese es el que yo decía que era el campeón ratísimo Y acá, vamos a ver No digo lo que bajo de inicio Primera kill Doble Triple Cuadra Una Una PENTA KILL Madre mía, Willy PENTA KILL Muerte quíntuple Eso, eh Vámonos Uh Ah, pero nadie agradece al tanque Que está comiéndose todo el daño Eh, tanque se come todas ¿Para qué escucha tu madre? Otra Ah, no Mi PENTA KILL Al inicio de la partida Así se empieza Una segunda partida Uh Mierdule Ah Por pendejo Sacaron la mierda Tenemos una arquera Ah Teníamos Se buggeó dentro del pasto ¿Qué es esto? Uh Vámonos Empezamos la partida La partida PISQUIERDO DERECHO Uy, la acabamos Tenemos que estar dentro Ah, me van a caer Me van a caer Muerto Ah, la bola es peca La bola es peca La bola es peca La bola es peca Uh Por acá El tanque Mira, mira este tanque Tenemos el tanque Voltea, voltea MÁNDALLE REGRESO MÁNDALLE REGRESO MÁNDALLE REGRESO MÁNDALLE REGRESO MÁNDALLE REGRESO MÁNDALLE REGRESO Empuja, empuja, empuja Están empujándose Es lo único que empuja El tanque ni empuja El AD tiene que empujar Ahí vienen dos Ahí vienen dos Oh, que bajo Matanza Por 3 También hacen caenita de matanza Por 2, por 3, por 4 Uy, que increíble daño que le metí Uy, doble kill LOL Ah, shit Se inmune ¿Por qué se inmune? Es un rilapes Se inmune por las huevas Se murió el toque Devuélvelo, devuélvelo Puta madre, vino No Miércoles Ala, como baja Lo que baja Ay, mira, es un doble Vamos, vamos Se llama Manco, me pareció Se llama Manco Jajaja Casi noto 4 No, 3 Vamos a hacer la partida con una penta Bien Esa penta que hice ni me la esperaba Pero no te digo, con este campeón se jugar un poco más Osea, es la segunda partida que... No, tercera partida que juego con este No, la segunda con este Pero la tercera en total Uy, bueno, 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 bueno Ah, pero ahora me daño, pero concha tu madre Ven, mire mi escudo, mire mi escudo Uh, vamos Imparable, por siete Pero cuando dices una mala palabra, cuidadito Guadalajar Inmune Ay, miércoles, subulti ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar Para que no nos caguen? ¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar? No sé, un huevo Hay uno que está en base ¿Quién es ese que está? Ay Como 30 segundos Yo voy, voy, voy ¿Por qué dónde hay miércoles? Te pico, acá está, ven, ven Vamos Ah, eres tú Le falta un bicho para que venga acá 28 segundos ¡Mala, puta, su madre! ¡Inmíbeté! El miércoles, me caguen Estoy aguantando todo lo que más que puedo Muerto Vamos, doble ¡Dale, daño, qué hago! Triple No, doble, doble Eso tenemos que regresarlo, ¿no? Regresalo, regresalo Bueno Con tal que 7 a 6 segundos, listo Sí, ya ganamos, ya ganamos O sea, ganamos O sea, bueno, o sea, aguantamos Ah, perdimos un punto igual Defensa exitosa Defensa Es 1-1, o sea, como fue un empate Claro O sea, todo depende de que al inicio de la partida Ganamos el punto Que eso si lo ganamos De hecho tenemos la carga Y si le hacemos que llegue la carga hacia el otro lado Nos va a dar 2 puntos O sea, teníamos 3 Si ganamos esta Y la otra defendemos, ganamos No sé si me deja entender Pero más o menos yo me entiendo Vamos, córrele, córrele ¿Vamos a comprar algo con Erutz? Te vas a comprar manos, voy a comprar las manos Me ponen las manos Aguante, aguante Cuando me dice que te vas a comprar manos V, qué es emociones, miren E, T No, V, E, T Vamos Ya, vamos Venimos Bien Bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Por qué debe venir 1? Siempre vienen por acá, lo sabía Nosotros somos bombitas Punto de disputa Acá, mira, mira, mira Nadie me hace daño Vengan, ponen, se disparen Ya le he acostado Ah, bueno, pero si Ah, la mierda Me sacan la mierda Me sacan la mierda de sacarle al costado Chaco, 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 chaco Bien, vamos Y ninguna kill para el tío con Erutz Bueno, pues ¿y dónde estás? Acá le he acostado Es de trabajo en tanque Tengo binoculares Longhole, ¿mi ulti son binoculares o qué cosa? ¿Qué haces? ¿Cómo pones binoculares? No lo sé Solo lo puse ya Enemigos volvieron a la base Cuarto Lo matamos Inmune, inmune No me gusta que estén inmunes Ya, ya, dale, dale Dale, estoy que cubro Estoy que cubro Me bajé su torreta Luego les murió Luego, lo, que bajas Bien, vamos Miércoles Que te, que te Llega el carrito Vamos El carrito Lo que me da risa es que tiene dinamita adentro Y es como que Todos los disparos que le caen al carro Y no explotando Estoy inmune Ay Listo Muerto Uy, que buena Uy, se puso su barrera Parece que gragas de LOL Ay, miércoles Tira bombas Voy, voy, voy Disputan por la carga ¿Te acuerdas? Ah, me cago, me cago de detrás Vamos Seguimos Vamos Las achitas de mierda Que le hace pata Aguanta, ¿por qué tenemos dos puntos? Porque tenemos la carga ¿No? Es un punto por la carga Y otro punto por ganarla ¿Verdad? Exacto Me mataron Puta madre Ay, se la agarra conmigo A ver, aguante Vamos a comprar más aguante Ya Enemikirin Puta madre Listo Bien buena Listo, vámonos Hay que llevar la carga Ay, miércoles Vale Ay, se pasa, se pasa, se pasa Con la carga, se pasa, se pasa Que me cagan todos encima Se esconde los youtubers ¡Chápalo! Ya se está creyendo Mentira Las dos personas que me pegan Corre, 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 corre Puta madre No, no, disparen No, no hacen No, no, no Los que no hacen nada son ellos Los únicos que sacan de todo Son como tú, el tanque ¿Verdad que aguante la pelea? No Me te tiran las achitas De mierda, mira Acá estamos Vamos, vamos Uy, lo que baja este pein Lo que bajo yo, papu Uy, yo chao Lo convertí en un empollo Me pareció Lo convertí en un empollo Sí, 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 sí Listo Uy, me mató Qué daño, papá A ver, a ver Ay, miércoles ¿Qué me está volviendo? Ah, la espalda Miércoles Uy, te mataron Ah, vale Pero ellos, están tres muertos ellos Así que podemos llevar la carrera todavía Tenemos una chance 30 segundos Y lo hacemos, corre Estoy en camino, estoy en camino Uy, se pueden arrebentar cohetes por mi casa Típico Un sábado en la noche ¿Quién se pone a arrebentar cohetes? Vamos por acá Por la parte de atrás Ah, vienen caballo Mientras tanto yo No.. No, grande Senti nada Ahora, no tenga razón Ya, ya, ya Sijan, sigan, sigan ¡ universal! ¡Guau, sí, sigan! ¡Carga la tuya! Fiti ¡Vamos, llegamos 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 Sí, llegamos Llegamos ¡Ah, madre! aún no aguante 3 esa idea de hacer acordar un juego aguante aguante 3 el juego que juicio jajaja aportó la depaida de un pilo 4 micrán verdad verdad que me entra sí no te creo que todos en su vida en el canal si tú te reales de que pueden verlos en la descripción creo si es que me pido de él Córrele, oh, el caballo salta, mira, el caballo salta con el barrio Sí, 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 con barrio paseador ¡Llegó el lechero! Está ahí viene, metió un granadón y ya le sacó la mierda ¡Muerto! ¡Uy, lo que va! ¡Y ahora ven! ¡Se van! ¡Muerto! ¡Leventó el daño mi, todo el daño mi, todo el daño mi! ¡Listo! ¡Y me la roban todas! ¡Gracias! Racha 36, de racha vicioso de miercoles que tiene ese brother Vale, se mató 36 el solo, pues, ¿no? Voy, voy, voy a cubrir, voy a cubrir, voy a cubrir, voy a cubrir, pues, ¡ay Dios! Yo me echo un pentakill, ¿cuánto tiempo se demora? En, o sea, en que nos dejen el carrito O sea, pero, estoy cubriendo, estoy cubriendo, ni besiles ¡Safo, safo, safo! ¡Los misiles, los misiles, los misiles, los misiles! No mato ni miércoles Estoy muerto, estoy muerto, me has muerto Es porque no tengo daño Mientras tanto, yo me quedo acá, controlando la base Somos controlando, sí, hay uno que está al fondo, mira Está de campeo Acá me cubro, no sé... ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ah, sí! Son 5 puntos, nada más Ah, bueno, y buenos señores Eso ha sido todo, espero les guste El canal de JBR está en la descripción Ya saben, si les ha gustado, déjense un like No se olviden, el intro del juego también está en la descripción Suscríbanse para más y nos vemos en algún siguiente video Hasta la próxima ¡Despídate, despídate! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Mierda! Ahí está, carita ¡Hasta! 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 ¡Cáete! ¡Mierda! ¡Sí, sí!